¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México. El Tri de México sigue recibiendo elogios por diferentes partes del mundo. En esta ocasión una bella argentina elogió a las aztecas tras derrotar a Paraguay por un marcador de 3 a 2. Escuchemos lo que dijo la argentina. La selección mexicana le ganó 3 a 2 al equipo paraguayo y está en semifinales en donde se va a enfrentar a la selección brasileña. Y lamentablemente tenemos otro equipo sudamericano afuera de este certamen. Y era claro que íbamos a tener un encuentro con muchos goles porque son dos selecciones que van al frente. Y me parece que el equipo mexicano termina pegando primero porque Paraguay siempre se toma su tiempo para leer el juego. Y si bien ambas selecciones tienen gol y tienen llegada me parece que la selección mexicana en este sentido es más contundente. Y además debo decir que México para mí es firme candidato a ganar este certamen. Me gustaría leerlos en comentarios y que me cuenten quiénes creen que van a llegar a la final y quién será el candidato a ganar este torneo. Como escuchamos el Tri eliminó a Paraguay. Las Aztecas es una de las favoritas a llevarse la Copa Oro Femenil tras seguir invictas de derrotas en esta liga de la Copa Oro de la CONCACAF. Recordemos que el Tri se enfrentará ante Brasil este domingo 10 de marzo para la final de este torneo. Recuerden dejar sus comentarios y suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!